Hola a todos, gracias por estar ahí y bienvenidos un día más a este especial Chicas con la colaboración de Mambuclo. Hoy os traigo un vídeo que me habéis preguntado un montón a través de los vídeos, de los comentarios y demás. Y para que veáis que esto es vuestro canal y que al final queremos responder a todas esas dudas que tenéis, hoy os traigo un vídeo sobre la celulitis. En este caso hay que saber un poco de dónde viene esa celulitis, esa piel de naranja, ahora que queremos empezar a destaparnos. En este caso la causa principal de la celulitis es que hay un desequilibrio entre lo que almacenamos en nuestro cuerpo y lo que quemamos. Por eso aparece esa piel de naranja. Viene un poco por predisposición genética, por problemas hormonales, por la dieta que seguimos, que depende un montón, y por la vida sedentaria si la llevamos en este caso. Así que aquí os traigo unos consejos súper útiles. En primer lugar os voy a decir las cosas que deberíamos eliminar de nuestra alimentación. En este caso vamos a hablar de excesivo uso de café. En segundo lugar de alcohol, que creo que ya lo habéis escuchado. En tercer lugar esas bebidas o esos refrescos gaseosos que tienen un montón de azúcares. En cuarto lugar os voy a hablar de la grasa saturada en este caso, todos lo sabemos. Y en quinto lugar, muy, muy, muy importante, todo lo que sea comida precocinada, azúcares simples, bollería industrial, todas estas cosas están elaboradas con un montón de azúcares, con un montón de destroxas. Entonces, meterle al cuerpo algo que no va a quemar de manera normal, y menos llevando una vida sedentaria, así que lo eliminamos. Bueno, y ahora os voy a hablar de lo que sí deberíais incorporar en vuestra dieta. En este caso vamos a empezar por un alto aporte de proteína, como siempre he dicho, y vamos a añadirle a nuestra dieta unas buenas cantidades también de fruta y de verdura, ¿vale? Para tener fibra en este caso. Y voy a destacar una fruta y una verdura. En primer lugar de fruta voy a destacar la piña. Tiene la bromelina que en este caso nos ayuda a degradar esa clase. Y de verdura voy a destacar las espinacas, que son buenísimas, tienen un efecto antiinflamatorio. ¿Qué más cosas debemos incorporar a nuestra dieta en este caso? Voy a hablaros de tres productos que tenemos nosotros disponibles en Más Músculo y que deberíamos, o casi de manera obligatoria, tener en nuestra casa disponible. En primer lugar es un buen aceite para aliño, o para cocinar, o para lo que quieras. En este caso yo voy a proponer el aceite de coco, que está disponible aquí en Más Músculo. En segundo lugar, el aporte de Omega 3 en nuestra dieta. Si no lo tomamos suficientemente a través de los alimentos, sí suplementarnos en este caso de Omega 3, que también lo tenemos disponible. Y en tercer lugar, os voy a recomendar siempre, siempre, siempre que reduzcáis al máximo el consumo de sal. Y si necesitamos la sal, que en este caso sabemos que para muchas ocasiones, y más en el deporte, es necesario, yo os aconsejaría en este caso que utilizarais la sal rosa del Himalaya. Yo es la que utilizo en casa, y la verdad que me va súper, súper bien. Y también la tenéis aquí disponible en Más Músculo. Así que aquí tenéis unos consejos sobre qué cosas no debe llevar nuestra dieta, y qué cosas podemos incluir en nuestra dieta, que nos vendría muy, muy, muy bien, para intentar eliminar, en este caso, junto con un deporte, de manera continuada. Como siempre he dicho, esto no es la solución de, yo estoy tomando esto, me lo voy a quitar para siempre. No. Sabemos que la combinación perfecta es buen deporte, buena alimentación, en este caso, y dependemos de un factor hormonal muy importante también. Pero si seguimos estos consejos, nos pueden ir ayudando a ver mejorar esa piel de naranja para el verano.